Un encuentro con las comunidades, con su sentir, sus necesidades, denuncias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible. Encuentro 24. Muy buenos días Caracas, buenos días Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Encuentro 24. Hoy jueves 11 de noviembre damos inicio a este espacio como siempre compartiendo con ustedes nuestro canal de comunicación a través de WhatsApp por el 0412 318 5161 0412 318 5161. Mi nombre es Evelin Martínez y a continuación vamos a compartir con ustedes las denuncias que a través de este mismo canal de comunicación hemos recibido de distintos espacios comunitarios y que hoy presentamos. Es el caso de la tala indiscriminada que se está llevando a cabo en algunas zonas del municipio Libertador de Caracas. Esta situación pues preocupa a los ambientalistas y en general a todos los caraqueños. Yeliza Doniz estuvo conversando con el ambientalista Hernán Papaterra y a continuación presentamos este reportaje. Adelante Yeliza. Gracias por el paso. El ecocidio que se está cometiendo con la tal indiscriminada de árboles en Caracas es preocupante. Pero dejemos que sea el profesor Hernán Papaterra quien nos comente al respecto. Es a propósito de la continua y reiterada conducta de muchos caraqueños de estar practicando podas salvajes y talas que terminan en desmoche de los árboles urbanos en nuestra ciudad de Caracas. ¿Por qué acontece tal arbitrariedad, tal negligencia? Bueno, tenemos un problema de déficit de educación ambiental con relación a la importancia y el valor de nuestros recursos fundamentales, vitales, como es el arbolado urbano. Caracas acusa un déficit de árboles en sus espacios de calles, avenidas, senderos en las márgenes de sus ríos y quebrados. Y eso obedece a que en buena medida el ciudadano se ha venido acostumbrando a desplazar el árbol por construcciones de concretos, por asfaltados, por la colocación de servicios públicos, de electricidad, telefonía, televisión por cable e internet. Y termina sacrificando aquello que sin lo cual no se puede vivir, como es el árbol. ¿A qué obedece ese déficit no solo de cantidad sino de calidad del arbolado urbano? Al mismo tiempo que ocurre esa expansión se están invadiendo los espacios que históricamente le han correspondido a los árboles, a los bosques urbanos. Y se está recurriendo a una continua actividad de deforestación lamentablemente consentida y a veces aupada y hasta practicada por los funcionarios ambientales y los funcionarios municipales. Esas instituciones públicas que deberían velar por el arbolado urbano en nuestras ciudades, particularmente en la ciudad de Caracas, acusan una débil gestión del espacio público urbano. En vez de acrecentar el número de ejemplares de árboles en nuestras calles, avenidas y urbanizaciones, incluso bordes de las autopistas, por el contrario, lo estamos haciendo decrecer con consecuencias que serán nefastas para la calidad de vida y la salud pública y la estética de la ciudad. El deterioro progresivo y la muerte del arbolado urbano se debe a un manejo deficiente por parte de estas autoridades públicas de estos sectores privados del comercio y la industria y por vecinos que por simples intereses banales la primera cosa que les viene a la mente cuando quieren habilitar en lo que antes fue un jardín, habilitar un estacionamiento para un vehículo o cuando ven que el pavimento, la acera y los brocales empiezan a destruirse porque las raíces buscan su espacio natural, la primera cosa que se les ocurre es solicitar de una autoridad supuestamente competente la tala, la destrucción y la muerte del árbol como tal, en vez de plantearse la necesidad de que Caracas cuente con un buen plan de siembra urbana de árboles, cuyas estrategias deberían ser que en la ciudad de Caracas, por ejemplo, contemos con suficientes viveros municipales, viveros comunales para la producción de material vegetal, que ese plan se acompañe de actividades que impliquen la identificación de áreas donde sea necesario e indispensable sembrar una buena cantidad de árboles y árboles que se acoplen perfectamente al entorno inmediato que tienen que al mismo tiempo se proceda con el concurso, la participación de escolares, con los vecinos, con los docentes, incluso con comerciantes industriales a la siembra y plantación y georeferenciación del arbolado que se incorpora para mejorar la calidad de vida en la ciudad de Caracas y sobre todo que ese plan de siembra cuente con un buen programa de mantenimiento por cada siembra colectiva que hagamos hecho en la ciudad y hacerlo por un periodo de por lo menos cuatro años. Termino con lo que pudiera ser un lema para una Caracas arbolada, una Caracas arbolizada. Cada árbol requiere de un buen vecino, cada árbol requiere de un vecino bueno. Es cierto que los árboles se están cayendo en algunas localidades por caso la urbanización, la fuente del sector Loira, pero eso obedece también a que las autoridades municipales y ambientales no desarrollan un programa de verificación del estado de la salud de estos árboles. Se requieren estudios hechos incluso con el concurso de nuestras universidades para conocer el estado fitosanitario del arbolado a los que en un momento dado les caen diferentes plagas o a los que algunos vecinos inescrupulosos le agregan querosén, gasol y cal simplemente para matarlos para que luego no quede otra excusa que retirarlos de la calle, de la avenida o de la urbanización. Para Encuentro 24 reportó Yelix Adonis. Muchísimas gracias a Yelix Adonis, pero también a nuestro estimado ambientalista Hernán Papaterra, siempre tan atinado, tan preocupado por estos temas ambientales que están afectando actualmente a nuestra ciudad capital. Curioso ver cómo también en otros municipios del área metropolitana esta situación ha sido denunciada. Vamos a continuación a escuchar a María Elena Molina desde Nueva Cazarapa, desde la organización Nueva Cazarapa, en Guarena, Estado Miranda, quien comparte pues con nosotros la destrucción y el abandono en el que se encuentra esta organización. Esto pues es cada vez más evidente, la falla en los servicios públicos, el deterioro vial, bote de agua y por supuesto la inseguridad son las constantes denuncias de los vecinos de esta urbanización. Adelante María Elena. ¿Cuál pasa? Los estudios en 424. Estamos de la organización Nueva Cazarapa, del municipio Plaza del Estado Miranda. Nueva Cazarapa está abandonada en todos los sentidos. Lejos de todo aquello de una nueva ciudad de clase media, la destrucción es total. Solo hay que salir a las calles y ver una enorme diferencia. Transporte, vialidad, iluminación, seguridad e infraestructura. Muy a pesar de que se han hecho diversas gestiones ante las autoridades competentes, en la urbanización Nueva Cazarapa no se han logrado soluciones para los múltiples problemas de los servicios públicos y seguridad de la zona. Los vecinos denuncian que las calles están intransitables debido a los enormes huecos que existen en la vía pública y al deterioro del asfalto por los botes de agua que no son atendidos por Hidrocapital. La deficiencia de los drenajes de agua de lluvia que no son dragados adecuadamente también ha socavado el asfalto. Su lucha se hace incesante día a día entre la basura y las moscas que invaden los hogares, trayendo enfermedades a los residentes que en medio de esta pandemia deben luchar por su salud día a día. Muchas parcelas de la urbanización ya no cuentan con servicios telefónicos ni de internet, ya que los cables fueron robados hace más de dos años y a pesar de que denunciaron el hecho ante Can TV, solo han logrado que les sean desactivadas sus líneas telefónicas porque según es imposible reponer el servicio. Hicimos un recorrido por las calles de la urbanización Hicimos un recorrido por las calles de la urbanización y nos encontramos con esto. No, no es una ciudad bombardeada. Es una de las calles principales de la urbanización donde los carros deben detener su paso y bajar la velocidad para proseguir su camino. Hacemos un llamado a las autoridades competentes que se aboquen a la atención integral de esta comunidad olvidada, que tanto aporten impuestos y que también merece la atención del controvertido programa Venezuela Bella de este municipio. Reporto para ustedes desde Nueva Cesarapa, Marielena Molina. Muchísimas gracias, Marielena, por compartir con nosotros la denuncia de esta comunidad, de estos vecinos, realmente este producto también de la organización comunitaria. Si los vecinos se unen, se organizan para elevar la voz y utilizar estos medios también para poder compartir lo que ocurre en sus espacios comunitarios, por supuesto, es un paso más a la búsqueda de soluciones de estas problemáticas que se presentan en las distintas comunidades. Es así como también hacemos un llamado desde este espacio a no solo a los caraqueños, sino en este momento preelectoral donde hay tantos, tantos candidatos, no solo a la alcaldía, sino al consejo municipal en las diferentes parroquias, en los diferentes circuitos, atender esta situación que denuncia también el ambientalista Hernán Papaterra. No solo el tema del ecocidio, sino que también el municipio de Libertador de Caracas es un espacio que carece de voluntad por parte de sus autoridades para atender la situación en relación a la carencia de los servicios públicos y privados también. Hay algunos servicios privados, el cual hemos denunciado a través de Encuentro 24, pero está en manos, por supuesto, de la municipalidad, en manos de todas estas personas que están aspirando llegar a algún cargo de elección popular dentro del municipio de Libertador, a que primero conozcan, a que atiendan, a que escuchen a los vecinos de las diferentes parroquias del municipio de Libertador y sean atendidos sus requerimientos, que por lo menos sean apuntados en una agenda y tengan como prioridad ser la primera opción al momento de llegar a alguno de estos cargos. Al igual que en los otros municipios del estado Miranda, donde también hemos recogido tantas denuncias de abandono de algunos espacios comunitarios, de abandono en el servicio público, en la prestación de servicios públicos, sobre todo servicios públicos que dependen de la municipalidad, como es la recolección de desechos sólidos. Todas estas peticiones, todos estos requerimientos y denuncias que transmitimos a través de Encuentro 24, gracias a las comunidades que así lo requieren, deben ser atendidas no solo por las autoridades, sino, repito, por cada uno de esos ciudadanos que hoy está aspirando llegar a algún cargo de elección popular a nivel municipal en toda Venezuela. De esta manera, pues nos despedimos el día de hoy, quienes trabajamos para ustedes desde el equipo de producción de Encuentro 24 y quien habló para ustedes en la mañana de hoy, Evelyn Martínez, recordando, como siempre, nuestro canal de comunicación a través del WhatsApp, el 0412-318-5161, 0412-318-5161. La cita es para mañana a esta misma hora. ¡Feliz tarde! Encuentro 24 ¡Feliz tarde!